La noche La noche se disfrazó La luna alumbra el títeré Y cazando como tíguere La sombrilla que te encubra una lluvia y bala Sonrisa de la muerte La noche se disfrazó La luna alumbra el títeré Y cazando como tíguere La sombrilla que te encubra una lluvia y bala Sonrisa de la muerte Mira con el veneno que se esconde entre el sereno Quedan feos, con plomo esteloteos Medio casco se vuela Te grapan la tachuela lleno de roto Y la cablería por fuera No piquen fuera el pote Que la muerte no lo sopla Que por encima del agua no hay hombres que floten Andan amanecidos cazándote en la Durango Buscándote pa' sacarte del celebre fango Recójame los nenes Que va a haber un tiroteo Del gatillo y a mitad te plato de yo La falsedad se les nota en el meneo Por brincar la rata Estoy que le revivo Se tiran la goma Los dejan en coma Los palos en la cara Sin viquearte asoma Los encuentran picados en los contenedores Cuidao en la brea con los falsos y traidores Se tiran va pa' abajo Y te desaparecen Y ellos no son magos A los que se creen que tienen el diablo agarrado por el rato Se tiran va pa' abajo Y te desaparecen Y ellos no son magos A los que se creen que tienen el diablo agarrado por el rato La noche se disfrazó La luna alumbra el títeré Y cazando como pingüere No hay sombrilla que te encumbra una yunyebala Sonrisa de la muerte La noche se disfrazó La luna alumbra el títeré Y cazando como pingüere No hay sombrilla que te encumbra una yunyebala Sonrisa de la muerte Los bloques, los paquetes, los bastones, los cohetes Por encima del bonete, pa' dentro los boquetes No hay hilos que te cosa ni doctor que te salve Las balas parten tu cuerpo que las guardes Cuidado que te llenan de roto la camisa El fuego lo que toca lo convierte en ceniza Los tiempos cambian y también la jodera El mismo que te brinca, el mismo que te vela Se derraman los casquillos pa' tumbarte los ladrillos Abajo el pestillo, pa' atrás el martillo El dedo baila en falda del gatillo Y de los ojos vas perdiendo el brillo Trato el terror viviendo en la sombra El misterio que camina en roja alfombra Metales que retumban y palas van Madres que lloran en tierra Se tiran más pa' abajo y te desaparecen Y ellos no son magos A los que se creen que tienen el diablo agarrado por el La noche se disfrazó La luna alumbra el títeré Y casando como tíguere No hay sombrilla que te cubra una lluvia y balas Sonrisa de la muerte La noche se disfrazó La luna alumbra el títeré Y casando como tíguere No hay sombrilla que te cubra una lluvia y balas Sonrisa de la muerte Hello, Boris Esta gente esta aqui en el negocio Dale El sol se esconde El títeré se levanta Pues descansa cuando el sol se asoma Prende, inunda sus pensamientos de humo Vive en un mundo oscuro donde la fuma Le llena de humor y le hace ver la vida de una forma falsa Creamos de esto una carrera criminal Donde para producir siempre hay que eliminarlo Brincar con las herramientas hastas en esta profesión a la molestia O la basura Donde muchas veces se pasean o se esconden las ratas Tu no eliges convertirte en esto La vida te elige a ti Socios, enemigos, jodedores, convictos o esconvictos Al final todos somos colegas Todos somos títeres Las el artesano John Buddy Ceres Piri Jajajaja Pa que se recreen los oidos Jajajaja